¡Tarres! Estoy en la alcantarilla y estas personas están aquí como si... como si nada... Oye, pero... Pobre Carlitos... Lo han de ver violado... Horriblemente... Y ustedes saben como son los negros, con una poronga de este tamaño... Pobre de Carlitos... Tranquilícense... Ya vengo son de paz... ¡Un logro! ¡Un trofeo! ¡No sé que es esto! ¡Un logro trofeo! ¡No sé! ¡Quítate! ¡Ling! ¡Ling! ¡Se fue a la guerra! ¡La lucha contra las tortugas! No sé por qué empezamos el video aquí con una alcantarilla... No sé, pero es una cosa muy rara... Yo me voy de aquí... Choqué... Las hubiera hecho bailar a las tortugas niñas... ¿Qué hacían las tortugas ninjas aquí? ¡Ya sé! ¡Mira! Encontré algo... Voy de ahí... a ese lugar... ¿Qué es esto? Cuente... Dos... Espaguetis... ¿En serio eso se busca? ¿Un delfín? ¿Un delfín? No sé qué es eso... ¿Un delfín? Dos... Espaguetis... ¡Es un espagueti! Sí... Bueno, vamos a eso... Que me... Que me dio... Eh... Que me... Que me gustó, eh... Este lugar... Y nunca más voy a patear un ar... Un ar... O sea... ¿Cómo que un árbol? Un auto... Porque... ¿Qué es esto? A las personas... Vaya personas... Oh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ey! 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 ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora la papaya! ¡La maldita cebolla con pelo me mata! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué se creía? ¡No, no, no! ¡Sácamelo de aquí! ¡Sácamelo! ¡Sácamelo! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay! ¡Hola! ¡Pero! ¡Es que le pasa a la persona! ¡Yo te ayudo! ¡Dale permiso a la cabra reina! ¡A la cabra Mickey Mouse! ¡No sé cómo me quito esto! ¡Miren lo que he visto aquí! ¡Encontré algo súper emocionante! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Cómo llego ahí arriba? ¡Oh bueno, sí! Llegué muy rápido ¡Tres logros ya! ¡O sea, tres trofeos! Antes me encontré uno no sé dónde ¡Hola! ¡Ah, ya! Las patrugas niñas, yo creo ¡No, pero me encontré! ¡Sí cayó! ¿Qué es? ¿Por qué bicicletas? ¿Una pelota de básquetbol? ¡Ah! ¡Otro trofeo increíble! ¡Oh! ¡Cuatro trofeos! ¡No sé! ¡Voy a hacer trofeos! ¡No sé! ¡Cara para usar! ¡Qué? ¿Por serio? ¡Hola! ¡Soy una cámara hipólogo, AQ! ¡Espero que los autos no me atropellen! ¡Espero un momento! ¡Si me puedo subir a...! ¡Ay! hay un árbol en medio de la nado a ver me afirme me afirme en el a donde me llevará no se a donde me llevará pero no se a donde me llevará pero bueno a donde me estoy yendo a 4, a 3, a 2, a 1, a 0 a donde me estoy yendo me estoy yendo del mundo me estoy yendo del mundo espérate ¿qué es esto? una isla una isla desierta no puede ser es una trampa si es una trampa me quedé me quedé atrapado hola chicos estamos de regreso aquí otra vez en el planeta si o sea Andrea ¿cómo estás Andrea? ahora cuando di cuenta puedo subir ahí vamos a ver ¿cómo no? ay dios mio eso fue eso fue increíblemente genial debería de haber algo por aquí ¿no? por ejemplo una persona necesita ayuda ¿por qué persona? ¿por qué persona? ¿por qué necesitas ayuda persona? es que necesito que la vida me dé un empujoncito ¿un empujoncito? ¿te ayudo? sí no es el empujoncito nooo creo que esto termino mal otra persona voy a venir por aquí y vamos ay 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 para un momento para 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 me doy dando vueltas ¿cómo salgo de aquí? ayuda soy un chicle bueno ¿qué es esto? un trofeo ay 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 ¿podría llegar a la fiesta? no 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 sube a lo alto mientras la cielo si no haces la ascenso acabo de descubrir un menso rock 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 hola personas acabo de descubrir un rock super bueno hola buenas oh ¿qué es? miren un trofeo ay 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 esperan a caerme me enamoré mucho en subir bueno con un poquito ¿qué es con la cabra aquí? yo te ayudo compadre estabas robando yo tampoco sé nadar pero te ayude igual solamente tienes que saltar ok esa vida te trae muchas cosas buenas cuidado ¿puedes venir? pero si estás demasiado cerca de la victoria muy bien mira estás afuera eres libre eres libre de hacer lo que quieras ay mira ¿pero qué haces? una toalla de 42 Dios mío Dios mío ¿acá no hay nada importante? yo me voy yo me voy con la toalla ay eso fue un menso golpe y nos vemos cuando encuentre algo súper interesante eso no y 10 millones por eso esto es increíble perdí mi toalla bueno no hagas click a ver ay desculpen a mi cabra esta no es mi cabra yo quiero mi toalla ¿qué es esto? me volví radioactivo prueba los hongos te podría salir mal me creció una oreja perdí mi toalla perdí mi toalla pero bueno yo me voy en una bicicleta porque la ay ay permiso que me voy yo creo que me iré a esa montaña voy a ir a la montaña y ahí todo se acaba pero no quiero estar con una oreja gigante no esta es más fácil irse por mi lengua ay ay ¿qué le pasa? mi lengua mi lengua se reafra todo remolinos eh ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿hola? no hay nada no hay nada interesante por aquí eh ¿qué hay aquí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿tú estás en el cementerio? un trofeo hola persona ¿por qué lloras en un cementerio? al lado de un árbol yo era en una tumba al menos ay perdón ¿yo? ¿qué es la persona? persona 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 ¡pam! ¡ay! ve ¡hola compañera! yo también me puedo guardar dos patas mira y eh ¡uhu! ¡ay! ¡ay! pero yo me paro con las patas de adelante tú no no te paras con las de abajo yo no tengo patas de abajo yo tengo patas de atrás y de adelante ¿qué puedo? ¡ay! ¡ay! perdón te voy a llevar voy a llevar más vente para acá te voy a presentar al planeta tierra ya que tú no lo conoces seguro no le pasa nada ¿qué está pasando? ¿qué le pasó a la cabeza? su cabeza se quedó por allá ¡ay! voy a ir por la derea porque no quiero que me atropelle nada nadie voy a llevarlo voy a llevarlo al mar me voy a llevar al mar acaba de desaparecer listo me voy a llevar me voy a llevar me voy a ir me voy a ir planeta tierra me voy a planeta tierra lo siento chicos pero yo le tengo que ir de aquí ¿eso era una ballena? bueno chicos espero que les haya gustado este video y nos vemos cuando nos estrellemos porque no vamos a estrellar ahora mismo y nos vemos ¿qué pasa? ¡me veo contra la paz! ¡ay! 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 bueno así que nos vemos en el próximo video y si quieres la segunda parte de cómo quedó la cámara porque está más muerta que que no sé qué de cómo quedó la cámara ¡ay!